La historia de los soldados La historia de los soldados Matías estaba desesperadamente enamorado de ella Así que este hecho lo destrozó Y su pesar era tan profundo Que él mismo cayó enfermo Y quedó postrado en cama durante un año entero En todo ese tiempo Su compañero Leon Belmont Tuvo que llevar adelante en solitario Todas sus campañas militares Y con mucho esfuerzo Logró mantenerse invicto Sin embargo Eventualmente llegó a sus tierras Algo contra lo que no podía luchar Un ejército de monstruos Salidos de no se sabía dónde Que estaba incursionando En sus dominios Leon quiso hacerles frente Pero se topó con un inconveniente extraordinario Y es que las guerras contra los herejes Estaban desgastando tanto A la cristiandad Que la iglesia había prohibido Toda lucha o contienda Que no estuviera autorizada por ellos Ya que querían concentrar Todos sus esfuerzos bélicos En las cruzadas de oriente De modo Que cuando Belmont Tuvo que pedir permiso Para hacer la guerra A los monstruos La iglesia Se lo denegó Una noche Desde su lecho de enfermo Matías le cuenta a Leon Que la aparición de los monstruos Está ligada a un vampiro Cuyo castillo Se encuentra en el bosque De la noche eterna Y que para más tragedia Su prometida Sarah Trantoun Ha sido raptada Y llevada a dicho castillo Esto resulta ser demasiado Para Leon Quien comprende Que dada la prohibición De la iglesia No le queda más remedio Que renunciar a su título Para poder hacer la guerra A los monstruos Aunque sea en solitario Y rescatar así A su amada Cuando incursionó Dentro del bosque De la noche eterna En efecto comprobó Que este estaba sumido En una noche Interminable Y conforme se adentraba En él Se encuentra allí Con un hombre llamado Rinaldo Gandolfi Rinaldo le lleva A su cabaña Y le explica Que el vampiro señor Del castillo Walter Bernhardt Tiene por costumbre Divertirse jugando Al gato y al ratón Con los guerreros humanos Y que siempre Hace el mismo juego Raptar A un ser querido Para que el caballero De turno Tenga que ir Hasta el castillo A enfrentarse A Walter Y ese Es el modo Que tiene De distraerse Del aburrimiento De la vida eterna Para que pueda Tener éxito En su gesta Rinaldo le hace Entrega De un látigo Imbuido de poder Gracias a la alquimia Resultaba que Rinaldo Era un poderoso Alquimista Que había sufrido Por los juegos De Walter Bernhardt En el pasado Walter había Secuestrado A su hija Justine Gandolfi Y la había convertido En vampiro Y entonces Presa de sus nuevos instintos La hija de Gandolfi Mató Y devoró A todos sus familiares Dejando solamente A Rinaldo Con vida Destrozado Rinaldo Empeñó sus esfuerzos En crear El látigo alquímico Para dar muerte Al monstruo En el que se había Convertido su hija Y hacer que su alma Descansara en paz No se sabe Apenas nada Acerca de cómo Fue creado El látigo Ni de por qué Tenía el poder De destruir A los monstruos Pero una teoría Explica que fue hecho A partir de la cuerda Que utilizó Jesucristo A modo de látigo Para expulsar Con ella A los mercaderes Del templo Rinaldo Se las habría Apañado Para conseguir Esta reliquia Y después La reforzó Con alquimia Para crear El látigo alquímico Con él Dio muerte A su vampirizada Hija Pero cuando Trató de usarlo Contra Walter Bernhardt Este no tuvo efecto Antes de continuar Con su viaje Leon descubre Algo más Y es que Los conocimientos Alquímicos Que posee Rinaldo Los obtuvo Gracias A Matías Cronkvist Cuya familia Poseía saberes De artes oscuras Que habían sido Transmitidas en secreto De generación En generación Sabiendo entonces Que Rinaldo Era un amigo De Matías Leon confía Definitivamente En él Acepta con gratitud El látigo Y continúa Su viaje Hacia el castillo Hablando de alquimia Es necesario Explicar algo Antes de continuar La meta última De la alquimia Es crear La piedra filosofal El objeto alquímico Más poderoso Del mundo Que confiere A su portador El don De la vida eterna Pero en el intento De fabricarla Fueron creadas Por accidente Otras dos piedras La piedra de ébano Y la piedra carmesí La piedra de ébano Da a su poseedor El poder De crear Una noche eterna A su alrededor Y aumentar así Los poderes De las tinieblas La piedra carmesí Por su parte Tiene la facultad De absorber El alma De un vampiro Y otorgarle Con ella Un poder inmenso A quien la poseyera A cambio De convertir A su dueño En un vampiro Y por si fuera poco Garantiza a su portador Tener a la mismísima muerte Como su fiel sirvienta En su camino Leon Belmont Descubre Uno de los motivos Por los que Walter Es invencible Y es que Tiene en su poder La piedra de ébano Gracias a la cual Ha cubierto En una noche eterna Todo el bosque Y el castillo Aumentando así Enormemente Sus poderes Belmont Consigue llegar Hasta Walter Y este Sorprendentemente Le devuelve A su prometida Sara Belmont La toma En sus brazos Y viendo que Está muy débil Regresa a la cabaña De Rinaldo Para que ella Descanse allí No obstante Al examinarla Rinaldo Descubre Que Sara Ha sido mordida Por el vampiro Por lo que En poco tiempo Ella será Transformada En vampiresa Igual que le ocurrió A la hija De Rinaldo Gandolfi Entonces Le explica A Belmont Que la única Forma de anular La maldición Es matando A Walter Antes de que La transformación Se acabe Pero el problema Es que el látigo Alquímico No es lo suficientemente Poderoso Como para afectar A Walter La única manera De conseguirlo Sería transformar El látigo En su forma final Convirtiéndolo En el legendario Látigo Mata vampiros Pero el ritual Para hacerlo Requería de sacrificar Al ser más querido Que uno tuviera Que en el caso De Belmont No podía ser otra más Que su prometida Sara Belmont Por supuesto Se niega a hacer Algo tan impensable Pero Sara Sabiendo que ella Ya no tiene salvación Y que es la única forma De derrotar a Walter Y así vengarse Por su sufrimiento Le convence Para hacerlo De este modo Es creado El legendario Arma Mata vampiros El único arma Capaz de derrotar A un Lord vampiro Como lo es Walter Bernhard Ahora lo único Que le queda A Belmont Es su venganza Y así Es que se hace De nuevo A lo alto Del torreón Del castillo Donde enfrenta A Walter Y esta vez Si consigue Derrotarlo Logrando que ahora Ya no sea Inmortal Y necesitando Solo Darle el golpe De gracia Para librarse De él Para siempre Entonces Sucede algo Que no esperaba Y es que Justo antes De que Walter Fallezca Aparece la muerte En persona Y aprovechando Que Walter Ya no es inmortal Le arrebata Su alma La cual Es capturada Dentro De la piedra Carmesí Por nada Más Y nada Menos Que el fiel amigo De Belmont Matías Kronkvist Llega entonces Por fin El momento De las revelaciones Y es que Todo cuanto Había ocurrido Había sido Planeado Había sido planeado Por Matías Él Quien gracias A la secreta Tradición alquímica De su familia Había estado En posesión De la piedra Carmesí Todo este tiempo Necesitaba A un guerrero Lo bastante Diestro Y motivado Como para Abrirse camino En el castillo De Walter Tirar abajo Sus defensas Y derrotarlo De modo que Matías Pudiera internarse En el castillo Sin problemas Y fuese capaz De arrebatar Su alma Y sus poderes Fácilmente Al debilitado Walter Todo con el fin De convertirse Él mismo En un poderoso Lord Vampiro Y obtener La vida eterna Lo que quería Era vivir Para siempre Y maldecir A Dios Y sus creyentes A lo largo De los siglos Todo En venganza Contra Dios Por haberle Hecho desperdiciar Su juventud Luchando a su servicio Contra los infieles Solo para que Al final Dios le arrebatara A su esposa De una repentina muerte Es en ese momento Que Matías Trata de convencer A Leon Para que él También se convierta En un vampiro Ya que según él Los dos Han sido traicionados Por Dios Pero Leon Rechaza su oferta Teniendo muy claro Que Matías Había perdido El juicio Y que habían sido Sus maquinaciones Diabólicas Las que le habían costado La muerte De su prometida Matías Entonces Logra escapar Del enfrentamiento Y más adelante Adoptaría un nuevo Nombre como vampiro Que sería El de Drácula Leon por su parte Hace el juramento De que él Y todos sus descendientes Le perseguirían A través de los siglos Para algún día Darle muerte Gracias al legendario Látigo Mata vampiros Y es así Como obtuvo Su origen Drácula Y como dio inicio Su eterno Enfrentamiento Con el clan Belmont Durante generaciones El conde Drácula Acosa a la raza humana Con hordas de demonios Y monstruos Que sumen al mundo En las tinieblas Pero en algún momento Y habiendo transcurrido Ya algunos siglos Drácula conoce A una mujer Llamada Lisa Poco se sabe De esta mujer Salvo que trabajaba Como curandera Y que era La viva imagen De la primera esposa De Drácula Aquella De quien había estado Locamente enamorado Cuando fue el humano Conocido Como Matthias Kronbist Por ello Fue que se sintió Tremendamente atraído Por Lisa Y finalmente Se enamoró Y decidió Conquistarla Convirtiéndola En su segunda esposa Y teniendo un hijo Con ella Adrian Fahrenheit Tepes Que nació Como un Danphyr Es decir Mitad humano Y mitad Vampiro Quizá este Habría sido El final Del odio De Drácula Contra Dios Y la humanidad Y durante un breve Tiempo Hubo cierta paz En el mundo Pero eventualmente La tragedia Se cebó De nuevo Con él La iglesia Pronto apresó A Lisa Acusándola De herejía Al confundir Sus habilidades De curandera Con hechicería Diabólica Y cuando descubrieron Que era la esposa Del conde Drácula Encontraron La última excusa Que les hacía falta Para ejecutarla Por bruja Con su último aliento Lisa pudo hablar Con su hijo Quien estuvo presente En su ejecución Y le pidió Que no odiara A los humanos Por esto Que le estaban haciendo Ya que no sabía Lo que hacían En honor Al deseo De su madre Adrián No intentó Vengarse De los humanos Pero tampoco Podía vivir Entre ellos Pues no podía evitar Guardarles rencor Y además Él mismo Era medio vampiro Y jamás Le aceptarían En cambio Su padre Drácula Juró vengarse Por la muerte De su segunda esposa Y volvió A acosar A la humanidad Con sus ejércitos De las tinieblas Más enfurecido Que nunca Ya habían pasado Más de 300 años Desde que Drácula Empezó a asolar El mundo E incapaces De hacer frente Al vampiro La iglesia Recurre al clan Belmont Que ahora está Representado Por Trevor Belmont En su viaje Hasta las profundidades Del castillo De Drácula Trevor Belmont Se alía con el bandido Grand dynasty Un rebelde de Valaquia Que había jurado Librar a su patria Del dominio De Drácula Con la hechicera Sifa Belnades Quien había juramentado Su vida A destruir A las fuerzas Demoníacas Que contaminaban El mundo Y había sido Por ello Enviada por la iglesia Para derrotar A Drácula Y finalmente Con el mismísimo Hijo de Drácula Adrian Tepes Adrian Seguía siendo fiel A la promesa Que había hecho A su madre De no vengarse Contra la raza humana Y no podía Perdonar a su padre Por su forma De acosar A la humanidad Así que había Cambiado su nombre A Alucard Que es Drácula Escrito al revés Como símbolo De su forma De ver las cosas Que era opuesta A la de su padre Entre los cuatro Lograron llegar Hasta Drácula Y darle muerte Pero no obstante Es imposible Matar a Drácula Ya que aunque muera El vampiro Vuelve a la tumba Al cabo de un siglo Aún así La humanidad Había conseguido Un siglo de paz Trevor se casa Con Sifa Y dan continuidad Al linaje Belmont Grant Regresa A una liberada Valaquia Y Alucard Se retira A un autoexilio Lejos de la humanidad No pudiendo evitar Sentirse culpable Por haberse rebelado Contra su padre Aunque fuese algo Que volvería a hacer Cuantas veces Fueran necesarias Tal y como dicta La profecía Cien años después Drácula renace Y es Christopher Belmont El encargado De derrotarlo De nuevo No obstante No consigue derrotarlo Del todo Y tiene que volver A rematarlo Quince años después Habiéndose enfrentado A Drácula Dos veces Cien años más tarde Con otro renacer Del vampiro Le toca el turno Al legendario Simón Belmont Y efectivamente Pone fin Al reinado de Drácula En esa era No obstante Queda maldito Por un hechizo De Drácula Y la maldición Infligida a Belmont Siete años después Le sigue afectando Y lentamente Va debilitando Su cuerpo Entonces Una mujer misteriosa Aparece ante Belmont Y le revela Que Drácula Será revivido Cuando la maldición Acabe con su vida Y la única manera De deshacerse De la maldición Es que Simón Reúna las partes Del cadáver de Drácula Dispersas por el reino Y las queme Todas juntas Dentro de su castillo Al hacer esto Simón se libra De la maldición E impide eficazmente La resurrección De Drácula Aún así 94 años después Drácula regresa De nuevo a la vida Gracias a la ayuda Del sacerdote oscuro Shaft De modo Que el nuevo representante Del clan cazavampiros Rister Belmont Se pone en camino Para vencerlo de nuevo Contando para ello Con la ayuda De María Renard Una pariente lejana Del clan Belmont Que gracias A sus habilidades mágicas Se autodenomina Cazavampiros A sus 12 años De edad Rister y María Prevalecen sobre Drácula Pero no obstante Rister es víctima De una maldición Del sacerdote oscuro Shaft Quien lo convierte En un esclavo Al servicio De sus propósitos Y 5 años después El castillo del vampiro Vuelve a alzarse Al ver que el castillo Ha vuelto a aparecer En tan solo 5 años Alucard se extraña mucho Y observando Que ningún miembro Del clan Belmont Se ha puesto en marcha Esta vez Decide salir De su autoexilio Y ser el mismo Quien averigüe Que está pasando Durante estos 5 años Shaft ha estado Controlando a Rister Y trabajando Para revivir De nuevo a Drácula Alucard consigue Liberar a Rister Y se abre paso Por el castillo Con un poco de ayuda De María Renard Que ya es una Cazavampiros Más experimentada A Shaft Le da tiempo No obstante A resucitar A Drácula Así que Alucard Después de matar a Shaft Ahora debe enfrentarse Con su propio padre En solitario Y acabada su misión Regresa de nuevo Al autoexilio Y Rister Avergonzado De ser manipulado Por Shaft Cede el látigo Matavampiros Reliquia y legado Del clan Belmont A una rama lejana De su familia El clan Morris Para que sean ellos Quienes se encarguen De derrotar a Drácula En adelante Ya que a ojos de Rister Los Belmont Habían fracasado No obstante Durante el próximo siglo XIX Los Belmont Brillan por su ausencia Y los Morris Parece que aún No están Lo suficientemente Preparados De modo que Toma el relevo Momentáneamente La orden de Iglesia Una organización Creada con el fin De oponerse a Drácula Y que se las ha Apañado Para conjurar Un poderoso glifo Llamado Dominus Que según ellos Será lo bastante Efectivo Como para acabar Con Drácula Definitivamente En efecto Después de superar Ciertas conjuras internas Un miembro de Eclesia Llamada Shanoa Derrota A una fallida Resurrección De Drácula Usando el Dominus Que realmente Ha sido lo suficientemente Fuerte Como para vencerlo Pero que no obstante Sigue sin serlo tanto Como para matarlo Definitivamente De modo Que en el año 1897 Tal y como estaba predicho Drácula Vuelve a la vida Es entonces Cuando ahora sí Quincy Morris Vence a Drácula Y después de él Su descendiente John Morris Es quien debe encargarse De mantener a raya A sus secuaces Que intentan una vez más Traerlo a la vida Antes de tiempo Y efectivamente En 1944 Los atláteres de Drácula Logran traerlo De vuelta a destiempo Y es esta vez Jonathan Morris Quien tiene que derrotarlo Y finalmente No pasan Ni 55 años Cuando una vez más Drácula Regresa a la vida En el año 1999 Gracias a un profetizado Eclipse solar Y tras los infructuosos Y caóticos intentos Del clan Morris Por detener a Drácula Todo este tiempo Al clan Belmont No le queda más remedio Que volver al ruedo Retomar ellos El látigo Mata vampiros Y enviar a Julius Belmont A detener a Drácula Y para asegurar su éxito El clan Belnades Fundado siglos atrás Por la familia De Silfa Belnades El clan Akuba Conformado por un poderoso Y antiquísimo linaje De hechiceros Y sacerdotes japoneses Y por último El propio Alucard Se unen A Julius Y gracias a los esfuerzos Combinados De todos ellos Por fin Drácula Es asesinado Permanentemente Pero aún quedaba Algo por hacer Y es que había sido Predicho Que en el futuro Año 2035 Un nuevo Drácula Aparecería En Japón El poder de Drácula Empezaría de nuevo El ciclo Con un nuevo humano Que se convertiría En el depositario Del poder vampírico En el sucesor De Drácula Y este Resultaría ser Un estudiante japonés De secundaria Llamado Soma Cruz Quien Aún aceptando Que es la reencarnación De Drácula Logra mantener Sus instintos malignos A raya Los seguidores de Drácula No pueden tolerar esto Así que comandados Por Celia Forner La líder De una secta Adoradora de Drácula Intentan forzar a Soma A que cumpla Con su obligación Como nuevo Drácula O por el contrario Que tome el relevo Otro candidato De los que ha reunido Celia Por si no podía convencer A Soma Pero no obstante Soma y sus compañeros Logran deshacerse De ellos Y de este modo El mundo se libra Por fin Del asedio de Drácula Después de 888 años Las sectas Que le rendían culto Han desaparecido Por fin De la faz De la tierra Garantizando Que todo se quedaría En paz Y como está Y por último Su sucesor espiritual Soma Cruz Decide llevar Una vida Relativamente normal Y no continuar Con el legado Del vampiro ¡Gracias!